La luz se energía en todos los sentidos y fotográficamente no es excepción. A mí me parece que la luz es como la herramienta poética con la que el universo pinta el mundo. Es a través de ella como conocemos todo lo que podemos conocer. Y la luz es aquella que mata la oscuridad de alguna manera. O sea, creo que la oscuridad es tan importante como la luz en ese sentido porque la ausencia de luz es la que te permite comprender y entender el contraste que es de lo que está formado todo, de lo que estamos formados nosotros mismos.